Es hora de conocer qué nos depara el clima para este viernes con el reporte de Alma Valdivia. Hola, ¿qué tal? Es tiempo del clima. Revisamos las condiciones meteorológicas. Continuará lloviendo en la República Mexicana. Oficialmente estamos en otoño. Ráfagas de viento fuertes se registran en esta estación del año y cabe destacar que también los fenómenos tropicales continuarán, pero se anuncia la llegada de sistemas frontales. Un ciclón tropical, Newton se aleja de territorio nacional, a pesar de ello deja bandas nubosas y fuertes precipitaciones en entidades como Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y llega hasta el estado de Oaxaca las bandas nubosas de este fenómeno tropical. Mientras tanto una baja presión este fin de semana estará generando fuertes lluvias, así que tómenlo muy en cuenta. Dos canales también están afectando a nuestro país, un canal de baja presión desde Chihuahua hasta la zona del estado de Morelos y otro canal de baja presión que se registra desde la región del Golfo de México hasta la península de Yucatán. Las lluvias continuarán durante todo el fin de semana. No olvide el paraguas y maneje con muchísima precaución, no hay que tirar basura en las calles para evitar inundaciones. Mientras tanto revisamos el pronóstico de talle en los municipios al interior del estado de Oaxaca. En Guajuapan el cielo se encuentra medio nublado con temperatura máxima de 27, mínima de 12, temperaturas cálidas en Tuxtepec alcanzando los 31, mínima de 22, con cielo parcialmente nublado y pronóstico de lluvias durante el fin de semana para Nochiztlán con máxima de 21, mínima de 9 a 10 grados Celsius. La zona de Tehuantepec parcialmente nublado, máxima de 33, mínima de 24. Juchitán alcanzando los 32 con mínima de 24 a 25 grados Celsius, medio nublado con probabilidad de lluvia para el sábado y para el domingo. Oaxaca amaneció con 11, máxima de 25, parcialmente nublado con probabilidad de precipitaciones también el fin de semana. Chubascos acompañados de tormentas eléctricas por los canales de baja presión y por toda la fluencia proveniente del Pacífico. Esperamos algunas lluvias durante el fin de semana para Puerto Escondido con máxima de 30, mínima de 24, las temperaturas en Puerto Ángel de 24 a 30, los valores en Huatulco, máxima de 31, mínima de 24 y Salina Cruz amaneció con 25 y las temperaturas máximas para sábado y domingo de 35 a 36 grados Celsius. Hasta aquí el clima, continuamos. ¡Gracias!